Cerramos con el dueto de Frankie y Arlinson. Compájense, tenero. Yo no voy a decir nada. Yo voy a su valet, Partín. Muchachos, ¿cómo se van? Hola, muchachos. ¿Cómo se sienten haber preparado juntos este dueto? Pues muy contentos y a pesar de que mi compadre trabaja, a pesar de todo eso, pues creo que, pues sí. Le estás anteponiendo la culpa. Sí tenemos el talento. Y a pesar de todo. Bueno, viejo, pero es por algo bueno. Y yo creo que está Dios ahí haciendo las cosas. ¿Y qué les dijo Luciano, Luciano Luna? Nos hizo nuestros tres comentarios. Lo malo es que también llegué tarde ahí, pero llegué. Estaba trabajando, llegó el viejo. Pues hay que cuidar el trabajo porque tengo dos niños chiquitos y tienen que comer. No hay mejor razón. Como él tiene una forma diferente de cantar, yo siento que es muy difícil para mí hacer la segunda con él. Para aprender a hacer segunda voz, yo les recomiendo mucho el solfeo. Estar haciendo la nota que estás... Tu garganta se va a conectar con el instrumento. La historia de vida siempre es algo que motiva a la gente a creer en el artista. Y qué bueno que esté dando a conocer que todo lo que está haciendo, lo está haciendo por su familia. Pues ánimo, traten de armonizarse un poquito, pero con esa actitud que traen. ¡Tienen talento, mis güeros! Mucho talento, Canelito. Mucho talento, viejo. ¡Ánimo, hija! ¡Vámonos, viejo, vámonos! ¡Sí! ¡Jálese, compa, mariscal, que se escuche, viejo! ¿Y cómo dice, compita? ¡Jálese, viejo! ¡Ánimo! Oye, no más. Aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa, ya traía un billetón. ¡Sí! Ves, madroso, desde morro, ya ni modo, esta vida me tocó. Y aquí andamos al millón. Bien placoso y malandrón. ¡Sí! Dale, compa. Tengo rayas en el cuerpo que resaltan donde quiera que yo voy. Y el surcentro de Los Ángeles, mi casa es de donde vengo yo. Un saludo a mis homeboys. Historias tengo de a montón. ¡Ay, no más! Y para no hacer largo el cuento, ya no salgo si la super ni el cuernón. De atentado la he librado dos, tres veces, pero Dios no me dejó. ¿Cómo dice, viejo? Y de frente la traición. ¡Ay, no más! ¡Ese canelito! Muy bien. A ver, sí, de pie. ¡Bien! Muy bien, muchachos. A ver. Bajaron bien este balón. Ya, controlo a la chica de acá. Ahora sí, chiquis, déjate ir como los gatos. No, o sea, muy bien, muchachos. Muy bien. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jorge, o sea, me ando regañando. A ver, todo bien. Derecha la flecha. ¿Cuál de los dos güeros te gustó más? No más artísticamente hablando. Artísticamente, la verdad, me gustan mucho los dos. Gracias. Es golosa. No, es cierto. No son feos. Se visten muy bien. No, te amo, manita. ¿Cómo no son feos? No son feos. Son guapísimos los dos, la verdad. Gracias. Muy bien, muchachos. Seamos mujeres. Bien. Muchas gracias. Me quedé con ganas de seguir cantando. Sí, pues, pero aquí no es fiesta. Seguimos cantando aquí, no pasa nada. Ya, de hecho, vamos a ir a la calificación, así que muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Ha sido un grupo muy bueno. El suyo, muy original. La canción está jaladita, del gusto mío, del gusto de las chiquis más. Discúlpame, fueron el mejor dueto de la noche, ¿no crees? Sí. Sí, la verdad. El más, el de más química, o sea, la verdad, la neta. El dueto, sí. Sí. Como dicen, se quedan con ganas de hacerlo otra vez, pues vamos a ver si se quedan, ¿sale? Felicidades. Con permiso. Gracias a todos, muchachos, ¿eh? Gracias. Gracias.